El pasado sábado se realizó en el Teatro Jorge Isaac de la Ciudad de Cali la tercera versión de los premios Cali Vive LGBTI 2022. Unos premios totalmente incluyentes que exaltan la labor y lucha de las personas de la comunidad sexodiversa, con reconocimiento al arte, el liderazgo y el empoderamiento. Son los únicos premios LGBTI de todo Colombia, nuestra tercera versión con un apoyo gubernamental y de la institución que estamos pero súper felices de haber tenido. Tuvimos muchísimos invitados, alfombra roja con unos diseños increíbles, unos vestidos que ustedes no se alcanzan a imaginar, una expresión cultural que de verdad estamos resaltando la noche de hoy y que queremos seguirlo haciendo el próximo año. Tenemos que hay muchas, muchas expectativas y muchas ganas de sacar este proyecto adelante y que sobre todo la población sintiera que estamos haciendo algo, estamos trabajando unidos y logrando mucha visibilización. El reconocimiento es a los liderazgos que siempre han existido, a los que están emergiendo, es un reconocimiento a todo el trayecto de antaño y vigente que han hecho un trabajo transformador por la ciudad de Cali, por los territorios, por las personas de la población LGBTI de la ciudad de Cali. Creo que necesitamos unirnos como población, todos los nominados lo dijimos, y nada, invitarlos a que nos apropiemos de la cultura, del arte, del drag, del transformismo y de los liderazgos para poder seguir apostándole a una Cali diversa, transformadora e influyente. El reconocimiento para mí huele mucho porque la verdad es un paso a seguir que siempre he esperado en mi vida. Significa mucho para mí porque la verdad me demuestra que voy por un camino bien, exacto, el camino que siempre he esperado como deportista, llegar a la liga o llegar a alto reconocimiento. Y pues significa mucho para mí porque me he esforzado mucho y es difícil para las chicas trans como yo tener aceptación en el ámbito deportivo, ya que sufrimos mucho lo que es el rechazo. Y esto para mí significa seguir adelante. El transformismo es un arte muy bonito, la esencia de esto es llevarlo con respeto, compasión y con mucho amor. Y creo que al consejo que le hagas a la nueva generación del transformismo es que luchen por sus sueños, porque yo en un momento no pensé y vea donde estoy ahora, ganándome el trofeo por el mejor transformista del año.